Stay away from me Cause I'm in my sin Stay away from me now Cause I'm in my sin Bien, el cierre de esta primera visita de Los Caminos de Albus y a la bodega Navarro Correas Estoy con el cocinero Estoy dentro de Cabas Wine Lodge Estoy con Federico Pigretti, ¿sí? Así es Gracias Federico por recibirnos y por cocinar No, me voy a sacar los antejos, si no, nos vemos bien Y quiero que me cuentes que mientras disfrutamos de este Navarro Correas Alegoria 2007 Malbec, está buenísimo este vino Muy bueno ¿Qué menú diseñaste para hoy? ¿Cuáles fueron las entradas y el principal? Y que no tenés preparado de postre, que todavía estamos ahí con el principal Sorpresa Bien, de entrada hicimos una sopa de maíz Que es de acá, de la región de Cuyo Contame, ¿quiere una receta? Es una receta que la sacamos Es un poco de una parte de La Rioja Más que nada del norte También está un poco mezclada la parte de lo que es la parte del norte del país Y nosotros la perfeccionamos Para que sea bien mendocina Bien fuerte ¿Con maíz mendocino? Sí, sí, sí Cuyano Después tenemos las empanadas mendocinas Son empanadas cortadas a cuchillo ¿Cuál es la característica de la empanada mendocina? Porque viste que cada región tiene su empanada ¿Cuál es la característica de la empanada de acá? Es el comino El huevo duro Es opcional Y aceituna verde Sí o sí Sí o sí La carne puede variar en picada a cuchillo O carne molida Eso puede variar, no hay ningún problema Y al horno Al horno Al horno y de barro Y de barro Claro Y después Después de principal Teníamos la opción de ojo de bife De 370 gramos Que es un trozo importante de carne Que iba a salir con unos papines braseados O el chivo de acá de Malargo Que es el chivito grillado ¿Cuál fue el que más te pedimos? El chivito grillado Ahí está Tan famoso Que está la fiesta del chivito Ahora está la fiesta del chivo A mediados de enero es más A mediados de enero Se hace en Malargo Y también hay otra en la valle Porque tenemos las dos zonas En el norte En el sur Y en el norte El chivo de acá de Malargo Bueno y de bailame Sin que escuchen Los que están comiendo ahí ¿Qué nos tenés preparado de postre? De postre Tenemos nuestra versión De crème brûlée Es un postre francés Adaptado Y perfeccionado Con canela Lavanda Naranja Y romero Sale con un shot de té refrescante Es una muy buena combinación Porque son postres muy Perseverantes al paladar Muy fuertes Y es El té Es el que refresca Y limpia el paladar Para probar la La otra crème brûlée Porque viene en dos En dos compoteras Buenísimo Y de entrada Hubo una cucharada De que La mash bus Era un gravlax De salmón Con una mousse de palta Y una salsa picante De tomate Ahí está Buenísimo Bueno Federico Te felicito Te agradezco Y vamos a disfrutar Del prato principal Los caminos de Vidal Bus Y continúan acá Magas Con mucho más secreto Sobre el buen beber El buen comer La buena vida Salud Gracias Gracias a usted Música